amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos lunes ya terminé de trabajar y ahorita me estoy yendo a mi casa estoy esperando mi bus les voy a contar el día está bien bonito quisiera salir a caminar y todo pero tengo un problema en mi ojo tengo un suelo vean en este ojo no sé si lo ven hasta hinchadito por abajo ya estoy usando gotas desde hoy día en la mañana porque ayer domingo todo está cerrado también las armas entonces hoy día ya compré las gotas tengo una cremita que me estoy poniendo y voy a descansar voy a dormir y más tarde si quisiera caminar al mar con mi mamá y con vela lucía porque le habíamos prometido ir ayer en scooter pero ayer estaba feo mi ojito hoy día como es lunes también ayer estaba lleno en la bahía el sahil que aquí le dicen entonces como hoy es lunes no va a haber mucha gente entonces vamos a ir más tarde como para ver el sunset así y les voy a estar grabando también se acuerdan que tenía el regalo que hacer de mi amiga merce que me había dado la tarjetita de zara pedí unos zapatos para vela lucía y ya le han llegado eso también tenemos que ir a recogerlo bueno ya les estaré contando preciosas y lunes de lentejitas y mami hizo esto les voy a poner el vídeo buen provecho más cabello no está de acuerdo de las mamás igual ya pasa ahora viene el día de la mamá es mi día y el día de tu abu porque también es mi mamá pues no no pero estoy andando con ella con una juego con top rock claro amigos acabamos de llegar a al sanjak mi mamá está por ahí atrás viniendo bueno fui al gimnasio temprano por eso me van a ver con ropa de deporte comina me fui comina y ahorita estamos viniendo con mi mami acá al sanjak le voy a mostrar dónde es que vivíamos antes para que ella conozca entonces ahorita les voy a grabar por acá también seguro va a decir tómame fotos ahí está mi mamá está hablando con mi tía mamá hola ah ya quieres que te tome fotos ya mam ay amigos vean la vista de allá atrás ya le he tomado su foto a mi mamá corte mi cabello está bien cortito vean ya estoy con el cabello cortito vean me he volado bastante más de una mano para que lo he hecho igualar amigos porque estaba bien dañado y quiero que crezca mi cabello natural como ya está creciendo entonces hemos venido con mi mamá a este restaurante que se llama Sopum que les mostré hace más de un año y medio que vine acá e hice varios videos y en realidad a Belalucía y a mí nos encanta venir acá le trae a mi mamá para que pruebe los platos que a mí que a mí más me gustan y ella va a elegir cuál le gusta o de verdad si los tres que hemos pedido le gustan los tres tres has pedido mami estamos en alzán ya vean el día está bonito pero hay viento mami cómo está el viento puede estar terrible está haciendo bastante viento está se caliente bueno amigos ya cuando venga la comida les voy a ir mostrando mami espérate espérate hay que empezar con el mandú este es bien rico es un relleno de carne molida bien rico se come con esto y este es el nipo sushi que aquí le dicen gimba que se come con esta sal y este es el pollo que se come con este salado yo te recomiendo empezar con este agarra uno y suelo y te va a encantar con este no con este esto sí puede esto sí puede muerde rico aprobado aprobado por Chaya a ver y ahora este es el pollo que tienes que comer que me encanta parece que tiene tiene carne molida con que haber quinoa 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 tiene especies especies marinas especies marinas muerde esto es con qué solo se come así y luego la ensalada pero pica un poquito un poquito un poquito un poquito y por eso es la ensalada tienes que comer la ensalada no tiene harto ajo mami que tal es la ensalada buena y ahora te falta el sushi nada más bueno te gusta el sushi déjame probar ¿cómo te pediste? tres más solo ¿cuál? ¿cuál? este esto ahorita amigos hay muchas cosas nuevas que estoy viendo en Alsanya desde que me mudé y del año pasado en octubre y que vengo ahora mire y digo esto no había esta tienes nueva esto es así por acá caminaba le decía mi mamá y le muestro todo bueno estamos yendo a comprarle a Belalucía unas bombas que le gusta que no hay por donde yo vivo en Carcheca si hay no son como estas estas son las originales del señor Chelevi bueno estamos por acá vean vamos por acá vean trae una tienda de ropas y por acá este es un Starbucks este es el estado más grande de Izmir bueno ya vamos a llegar amigos ya nos vamos y el mar se está saliendo ay me am mimo mami ¿Qué has dicho mamá? ¿Qué has dicho mamá? ¿Qué has dicho? Dice que se quiere poner de salvavidas Es que se está moviendo mucho el barco Y mi mamá se asustó Estamos girando ahora Está de miedo mi mamá Mejor que toquen Mejor que toquen Así morimos como en el Titanic Con música Esto sí está duro Ay Dios Ay amigos no Yo también me he asustado Esto sí se ha movido fuerte Sí se ha movido fuerte Vamos Yo me estaba riendo pero me ha asustado también Otra pie se suspende ¿no? Muy bien ¿Qué? 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 Playing Está bailando la bebé ¿Mami no quieres ir arriba? Al abajo Volteamos a la boca. A este lado de acá. Aquí no es, aquí también es. Ya, entonces en los dos lados. Yo me voy a poner a mi cuello porque... Yo después solo voy a poner a mi cuello porque yo sé. Ya ves. ¿Quién se ha caído en el cumpleaños? ¿Quién se ha caído en el cumpleaños? ¿Quién se ha caído? Tú pues. Tú pues estás corriendo y te han empujado. Mela, ¿le estás tomando foto a la bus? Ahora de mentira Ahora tómame foto a mí A mí, tómame a mí Ya Mami, feliz día del trabajador Feliz día del trabajador hijita para ti también Para ti también Es la única que me ha abrazado Yo también te estoy traiendo a desayunar Sí, gracias Ya llegó, a ver, mami Muy grande Amigos, feliz día del trabajador Donde estamos en Bostanly Pasar En el mercado de Bostanly Les voy a mostrar Está llenísimo y es temprano Vean cuánta gente hay por ahí Llenísimo, llenísimo Amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy día seguimos 1 de mayo Y hemos venido al Mavivache con mi mamá y Belalucía Estoy con un vestido largo Ya es la temporada de vestidos Y a mí me encanta usar vestidos Sobre todo en verano Entonces, Belalucía se ha hecho comprar un helado Estamos yendo a vernos con mi amiga Merce, su mamá Y la bebé Después de tiempo Bueno, ahí estamos yendo Ya les estaré grabando No sé qué es lo que haremos Pero más tarde La Lucía tiene clases de gimnasia Entonces le he traído su uniforme en su mochila Vean Vela, hazme de tu ladito Qué rico Ahí está mi mami Estamos yendo, amigos, al Starbucks Está lleno el día de hoy, Mavivache Claro, es que hoy día es feriado Aquí también celebran el Día del Trabajador Así que feliz día a ustedes también, trabajadoras Feliz día Les mando un abrazo Pásenlo bonito Y disfruten de este día Bueno, preciosos Ahora sí Ya les estaré grabando No, no, no No, 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 no